¿Ya te llamó tu hija? No. Pues llámala tú y presiónala. Eso se tiene que arreglar. Buenos días. ¿Me puede comunicar con María José, por favor? ¿De parte de quién? Su madre. Permítame un momento. Le llamo a su mamá, señora. Gracias. Bueno. Hija, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Ah, igual que siempre. Hombre, solamente quería saber si has pensado en lo que te dije. Sí, pero quise estar segura de lo que iba a ser. Paula y yo nos hicimos una prueba de ADN y resultó que sí somos hermanas. Lo que le dijiste a don Porfirio fue una mentira. No, 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 mi vida, no es cierto, te lo juro. Los estudios no mienten. Es que Paula también es hija de Cristóbal. Ay, por favor, no sigas inventando. Eso no fue lo que le dijiste a don Porfirio. Y aun cuando así fuera, nuestro único padre es y será Pedro Samaniego. ¿Y qué? ¿Se lo vas a decir a Porfirio? Mi marido insiste. A mí no me gustaría causarle ese dolor, pero puede ser que lo haga. No tiene caso que sigamos hablando. Ya me di cuenta que tú solo dices mentiras. Adiós, mamá. ¿Qué te dijo? ¿Por qué le preguntaste si se lo iba a decir a Porfirio? Porque ya sabe que no es cierto lo que le dije. Paula y ella se hicieron una prueba de ADN y confirmaron que son hermanas y que son hijas de Pedro. Bueno. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Seguramente ahora que vieron que no he hecho mi contribución económica a su clínica, deben estar odiándome. Isaias, salte. ¿Ahora quieres mandar en mi casa? Es que tú y yo tenemos que hablar de cosas importantes sobre María José. Salían, retírate y sellas. Cierra la puerta. ¿Qué te traes? No hagas esto más difícil, anciano. Ven acá. Solamente se trata de que escribas un testamento cediendonos la mitad de tu dinero. No somos tan ambiciosos. Primero muerto. Si no haces lo que te pido, vas a terminar muerto, viejo. Siempre supe que eras un sinvergüenza. ¡Ya empiezas a escribir! Está bien. Pero a todos los vas a sorprender que haya cambiado mi testamento en el último momento. ¡Cállate ya y escribe! No lo entiendo. Luego me vas a poner una de tus malditas elecciones y me vas a matar. Entonces, ¿por qué tengo que escribir lo que me pides? ¡De todos modos voy a morir! Buenas, don Emiliano. Buenas, Isaias. ¿Cómo está mi amigo? Ahora está con el doctor Kruger, la señora Elena, otro médico y una enfermera. ¿Y para qué todo ese pelotón? El doctor dijo que era una revisión médica. Déjate de estupideces si no haces lo que te decimos. A tu nieta María José o a tu bisnieto les podría pasar algo. ¿Me oyes? Puede alertarlo si quiere, pero tarde o temprano les puede suceder una desgracia. Está bien. Haga lo que me piden. Esta pluma ya no tiene tinta. ¡Maldita sea! ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Quietos! ¡Maldito asesino! ¡Eso fue un balazo! ¡Dom Portilio! ¡Señor! ¡No abre, está trancada! ¡Portilio! ¡Portilio! ¡Quédense donde está! ¡No se muevan! ¡Señor! 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 ¡Alguien a la mano! ¡Señor! 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 ¡Portilio! ¡Portilio! ¡Señor! ¡Señor! ¡Portilio, Jorge! ¡Portilio, yo no quería! ¡Así de rodillas quería verte rogándome! ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¡Vamos! ¡Ustedes lo mataron, infelices! ¡Lo mataron! ¡Pero la van a pagar por cargos! ¡Pero! Jesús anunció a sus discípulos que su muerte era parte de su devoción. Él era la resurrección y la vida y así como él hoy nuestro hermano Porfirio Betacur se encuentra en los cielos al lado de nuestro Señor en una vida eterna. Oremos, hermanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vénganos tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Yo lo quería pero Jorge me obligó y siempre se impuso sobre mí. ¿Tú lo viste, hija? ¿Tú lo viste? Debiste decirle que no. Ahora por culpa de ustedes don Porfirio murió. Te juro que nunca imaginé que eso fuera a pasar. De haberlo sabido no lo hubiera hecho. Amén Jorge murió, hija. No me hables de ese hombre. ¿No te das cuenta hasta dónde te llevó su omisión? ¿Qué te han dicho las autoridades? Me van a poner un abogado de oficio. Ayúdame. Por favor. Sé que debes odiarme por todo lo que hice en el pasado. Por abandonarte de niña. Pero me enamoré, María José. No pude evitarlo. Mejor ya no hablemos de eso. Ahora lo importante es que se arregle tu situación legal. Y si tienes que purgar una pena por lo menos que sea justa. Voy a pedirle a Alejandro que le diga a su abogado a ver qué puede hacer por ti. Muchas gracias. Muchas gracias.